Música 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 Edith Dímelo Hasta la ronda 24 y a pistollitas de parenado En serio En outbrain H5 cabrón no es sinosales Encontré la caja una vez Estaba bien pan Donde Edith fue No pude ni comprar Música Este le dio otra vez Y Bernadino pasó lo mismo Yo a ver te tan cargado tengo una mala suerte cabrona Que has creado de la casa y diva Tienes que jugarlo porque sino nunca lo vas a aprender No no yo pensé ya cuál de cómo Pero lo que sé es que tengo que aprender bien Donde es que está el exo salud Es san haber Porque sin exo salud llega el 24 Maripón Papi el exo sal Ah el Si, que recupera lo del exo Sí, la vida, la vida. Sí. No es la vida tuya, es la vida del EXO. Yo tenía el soldado. El que recauda rápido y no es nada porque el Jogger no... No lo encontré. El Jogger no es el soldado, loco. Sí, es el de soldado. ¿Cómo que creí que ese era el de Jogger? Y me metí para ir a cogerlo y era el soldadito... Ese es el soldado, loco. El Jogger no es el soldado. No, el de soldado es el otro. El de soldado es el que tú puedes salir disparando. ¿Estás por qué te digo? Oye, no. Digo, el de la vida, el Jogger no es EXO, salud. Estuve buscando y yo lo encontré. El 1 lo encontré. El exosalud es lo de recargar rápido el exotraje. No, no, no. El de recargar rápido es el exotraje. No, no, no. Chico, no. Lo de recargar rápido el exotraje. Es el exotraje. Es el exotraje. Eso cuando te dan, que te flichea el eléctrico. Eso hace que los recuperes más rápido. Eso es lo que... Seguro. Y el exosalud, y el exosalud lo que hace es que te deja aguantar más cantazos. ¿Qué es el exosalud? Yo de hecho esto por ese día. Que se acuera la vida, Magico. Pero es que lo de recargar rápido tu sabes que en Black Hawk cuesta 3 mil. Aquí cuesta 2 mil. ¿Qué es el exotraje? Ah, mate el ultimo, no me dijiste nada, carajo. Ah, está bien yo ya vi aquí, yo estoy poniendo mi traje. Fue el que cerraron en Facebook. Papi, el otro día jugué un juego que yo no sé con quién fue. Con ti que yo creo que fue, no, con... Con Sam. Y con la Diabla, cabrón. Y tú sabes cuántos, cuántos cabrones, nosotros vivimos con Atay, cabrón. Ah, no. Los cabrones estos, salvados con Atay. Si, si, si. Si, nos paríamos ni uno. Dejado todo el ca... Nos deben dar un trofeo porque nos quedan rescatando. Si, 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 si. Si, porque nos paríamos ni uno. Ah, Diabla. Al saberse. Eso es lo malo de tu acuchillar. Deja el puñetazo. Si. La primera... Ya la encontré. Ya encontré una vida. Y yo encontré la de acá abajo. Está muy rápido acá, cabrón. Y uno es un cabrón. Cuando los tíos están mirando y mirando. Y a veces le pasas por el lado y no la ves. Si. tan rápido que uno pasa por querer cogerla rápido pero ahí hay una que yo nunca la veo y esta otra aquí esta que me está la veo cual tu prendiste la de arriba, no cabía arriba aquí en el pastillito, hay dos prendidas una aquí, la de una con una malla acá arriba y ahora abrir la otra puerta falta entonces esta aquí escondida, ahora aquí ok, ya esta abierta ok, ya encontré dos esta abierta esta una que tiene que estar por aquí de arriba no, ya, ya ya la hay ahora a mi lo que me da mucho problema que uno va a encontrar son las fucking carnes esas brother voy a quedar el encuentro rápido ya ajá ajá lo más trabajo que me da es la de la de la gasolinería la de la gasolinería es la única que me he grabado porque la segunda llama la hace bien y es que a veces le paso por el lado porque como estoy acostumbrado me salga más o menos en tal sitio ok ok una feca da mi cartera amigo da mi cartera amigo da mi comprármelo de recargar rápido y... 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 en estaازis todavía no tanto pero por eso porque me imagino que después se la última y me imagino que empezara a tirar bombas o algo de la gente naaas no papi esto no es black ops no sepan que a alguien es alta pico y esta parte de casa ah mira no es el subo reviviente dale para acá abajo es el subo reviviente no es todo claro Yo me conecté ahorita con alguien Ah, con Joker El cabrón es más leña En este mapa, no se lo conoce bien El cabrón me está bajando el de los que ha hecho ¿Qué es esto? El insta kill para cogerlo Ah, María, mira qué clase de caballo soy Hablando peste de yo, me limera Y yo me jodí Me tomen eso Me tomen eso Me tomen eso Me tomen eso ¿Quién me lo voy a hacer? ¿Quién me lo voy a hacer? Mira, yo Yo no he podido dejar de cajarte, cabrón No, 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 no No, 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 no No, 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 no! Ahí en la esquina abajo Ahí en la esquina abajo Ahí donde está la mierda Este de... Toma, cuchillero, cabrón Pa encarar, ahí se va Ay, el cabrón se tarda en ahora pero lo que me incomoda, uno trata de rescatar y el cabrón camina bien lento cuidado con este cabrón el cabrón es que me lo odio, me lo odio el cabrón es que me lo odio, no lo había dado cuenta el que? te lo juro que no me había dado cuenta el que? el que? me lo tengo un interno y que es cabrón ah vamos a ir abajo el bomba es pero vamos a ir allá si te hago miiiia miia, miia, miia sin embargo nunca me voy a ir abajo en serio pero tengo algo mejor cuidado con este cabrón si no me voy a matar este cabrón debe ser la sangre esta en serio si estas la que esta en el piton muriendo me matan el que estoy en serio Por no tirar bombas. Deja uno, deja uno. Dale. No puedo quedar otro cabrón. Tiene que ser el que rompe el traje ahí. Y que pasa si este cabrón te explota cuando estoy en 7 veces encima. No te rompe el traje. Si, pues claro. No, el traje no. La vida te la manda para el carajo. Jajaja. Si se ha criticado el traje tienes que ir a buscar otra vez para las bebidas. No. Pues el cabrón es si coña. Después de esto vienen los infestados. ¿En serio? Si. Este cabrón es el que creció con esta mierda. No, amigo. No, amigo. Mira esta bien para arriba. Si te quieres encontrar el jogger. Si es que tienes para eso. Mira como se llama para que tu veas. Exo Health. Exo Health. Ah, pues. Pues es, pero es la salud del Exo. Para que se recupere rápido. No, amigo. No. Esto lo que hace es que aguanten los garbazos, marijón. Lo que es un corazón. Bueno. Ahora vienen los disfresados. El soldado dice que se recupera más rápido. No. El soldado es el jogger, no. Eso es lo que yo pienso. No. Mira, cabrón. Que cara te vayas a hacer a eso. No, soy niño. No. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 vaya estoy peladito esto es peligroso gracias buena buena esa calavera ¿y qué es el cabrón? ya, espera la puta grundo, ya que eres un cendio voy a dejar ahorita por salir de ahí con esto rápido oye, puesta mi mierda de ahí para que no explote, cogelo de la pared, cogelo de la pared no, eso es lo que aprovecho, déjala, estate quieto oye, lo que te ha ido, acuérdate por eso es que yo vengo cuando de eso me choco atrás no, yo sé, yo sé, pero era para que no se muriera el último, era ahora sí que me jodí ah, fíjate, esta parte yo la hice con joker sin infestarnos aquí mismo aquí mismo ahí está ahí está No estoy hacia abajo porque ya me hizo Uy, soy poco Ay, el kit es sin balas, en serio Mátalo, mátalo Me los mate, ¿por qué carajo? Claro, me jodí Uy, cuatro, tres, dos, me jodí ¿En dónde tú estabas? Abro, me puse el cartén y le diré no, morí en la escartarilla a punto de llegar a la mierda delσل No te vayas, feliz. Acabas carne, ya que estas ahi. Pero donde estan los zombies? Si lo que quedaba era uno, además a mi lo que me mató fue el que esta infectado cuando el que no llegue a tiempo. No, esta encima del vagón, encima del pecho o encima del vagón. Encima de aquel vagón que esta ahi o encima de ese pecho. No esta ahi, pero encima del vagón, no, es ahi en el medio, no esta. Encima del vagón blanco de la esquina de ahi. Ahi en esa esquinita de ahi de ahi, no esta abajo, abajo. Ahi no esta, toda la calle con la escanerita. O ahi en el jodito este, ahi aca, virate, virate, virate de espalda. No, encima del vagón blanco que esta ahi. Para la derecha. Ahi ese vagón ahi. Ahi es que sale, si no esta ahi, pues esta. Ahi en la reja, vieron allí en la reja, en la reja. Chau, 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 chau. Para el otro lado, ahi en esa reja de frente. No, para el otro lado. Ahi, nada, ahí en la esquina. Ahi a la derecha. Verate, verate, loco. Queda allí. Queda allí. Ahi es que esta adentro metida. Yo buscando para afuera. En el video yo le vi que está para afuera. Por eso. Y nada, tira, vas a ver ahora donde pasa Esta ahí a la derecha, si no me equivoco Espera a ver si no está por ahí, tira en el piso No, no está ahí, no está acá Pero está en el caminito, eso no está la bomba Ahí al final, en la pared, a la izquierda A ver, ¿no está por ahí? No No, tampoco, pero la de España lleva de esa Tiene que ser no el cabrón ¿Antes de qué? Antes de ser no el cabrón, mira, ahí en el calzarilla No, no está ahí, pero tiene que estar ahí Cuando usted trepa en ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y el escena arriba a la derecha ¿Cómo? Oye, ahí es donde está Se supone que sale abajo donde está el cocodrilo ¿Y la gasil? Se supone que está al lado del sartén ahí, mira a ver Ahí en la isla No, es así, yo sé que casi siempre está ahí Esa es la más fácil que uno encontró a veces En ese está al lado de uno casi siempre ¿Qué tú vas? Es para otro abajo Esta parte siempre me confunde La mierda esta Para cruzar a la primera parte Abajo, abajo Esto está abajo donde está el copo del copo Donde está el coche de nosotros Aquí en el mundo que activa Supone que sale un par y te compra Pero aquí no sale Porque esto sale más que el 64 Pero si no eres el cabrón ¿Qué piste de la cabrona? Mira el tico está ahí adentro ¿Cómo está? Ah pues, aquí va En el medio ahí aquí va No, aquí va, aquí va No, aquí va, aquí va En el premedio dónde está la escopeta Ya diablo ¿Aquí no sale? Aquí no sale nunca esa carne, loco. Digo que si sale aquí, ya no estoy apagado. Mira la de aquí. ¿Cóntrate? Sí, estaba aquí. Mira esto, y mi lápida. Que carajo está, mira no salió. Ah, porque no tenía arma, ¿verdad? Ya, ya, lo tengo. Yo estoy mirando aquí pasivo ahora como loco. Para que me maten soy un defectuado. ¿Aca? ¿Ahora fue el que salió el grande? ¿Eh? El grande no salió ahora, ¿verdad? No, el que ya no salió en el cielo. Lo que tú traes para acá es hostera. ¡Ey! ¡Aquí Rambo, cabrón me tiraste! ¡Diablo, loco! Deja que tuve el dinero. ¡Diablo, cabrón! El que trae a la noche frente. ¿Y ahí cabrón? ¿Y de una vacina? Mira, mira, que debús. ¡Qué ospera! Lo que le trae a la noche frente a la noche. Y yo sin yo, oiga, que no. ¿Tiene que aquí sin yo? Bueno, si lo tienes. Ahora se lo va a comprar. ¿Otro no lo ha caído? No. ¿Allá te quedan zombies? Si. Pero acá hay un fucho que creo que tengo la cintura. Esto está acá, ¿no? Encontratela en el cancadilla, ¿verdad? Si. Me falta la de acá que voy a buscarla ahora. ¿Hello? ¿Quién es? ¿Qué pasó? No, no ha apuntado porque el teléfono ya estaba oído. Antes de cogerla. Si la encuentras, me avise, oíste. Antes de cogerla. ¿Cómo? Que antes de cogerla, me avise. ¿Ahora ven, dono? Que está bien linda que me ha apuntado. Ya la encontré. A ver, ¿qué hago, a ver, qué hago? Digo, si me traigan unos chavos, me traen unos chavos ahorita, si me los traen, pues. ¿Ah? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sacá la pistola. ¿Dónde es Rambo? ¿Ah? Ya puse las carnes ahí No se me hace No se me hace El pistón me hace El pistón me hace No se me hace No se me hace ¿Va a ver con el ronco ahí? ¿Vale? Si alguien dice la pistola, lo tengo que usar la pistola. Que la tienes que sacar. ¿Por qué? Que tienes que buscar la pistola o ella la tiene. No lo haces. Tienes que darle a la caja. Ahora hay que sacar el pan. ¡Hey! ¡Woo! Excelente poder entrar contigo. Ayer vi un juego papi, me metí como tres veces por el mismo tubo en un round papi y me costó hasta 2.000. Ajá. Estaba yo yendo a un cabrón. ¡Tu neta! ¡2.000! ¡Por qué carajo! Lo único en 2.000 que me quedaban. Muy bien. Sí. Aquí sale rápido el pan oíte. Sí, yo sé. En el glitch aquí. En la subidita. A ver, yo tengo que entrar en el glitch y me sale más rápido, en verdad. Ajá. Sí. Reunimos y yo estoy saliendo con la subidita que hay allí. Ahí, ahí, tú estás ahí. Sí. Sí. Sí, pero hay que reunirlos primero y es más problemático porque está en tía. Ahora viene el gigantón. No me acuerdo. Sí, sí, sí. Falca. ¿Me hiciste activar la copa? ¿Qué? ¿Me hiciste activar la copa o te hiciste en otro hotel? No, me fui para el belgerton. ¿A qué carajo? No. Porque ahí me gusta más matarlo. Ah, sí, yo lo veo con los apilos. No creo que es jodido. Ah, api. Estoy grabando. No puedo hacer glitch. No sé. Si. En lo que me hiciste eso, parece que olio, ma.' Oye pero si pensabia que iba a grabar, ¿Vale? Yo no tengo un zombie de atrás. No tengo mis fotos. No es niña, no es niña. No. 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 Si tu equipa que sea la primera y la última que te hace eso Ya conseguiste el pan ¿De qué? Yo no tengo ni un zombie Coño yo dando vueltas como un mamao Porque alguien no tiene esta actividad Sabrá Dios si me dieron el pan y yo le pasé por el loco como si nada Se desaparece verdad Y para acabar de joder estoy en borgo el pan Me jodí ¿Tienes una cofeta un montón de ahí? Me infecté con un sangra no loco Cáreco Me habitats Quítate Todavía es importante La pequeña Vamos a começar Entonces Ya tengo el pan Ya no puedo ir para ver el pan ya 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no cogí ninguna. Y ahora yo las cogí todas. Y también cogiste el tubo y ahora cogiste la batería de esta cosita. La gasto tuba hasta que vea, vamos. Ay, es que tengo que esperar a que chille la puta mierda de esa. Y para que le digas a la gente en el video, me ponen aparte de esto hablando, vestrito. Viste que se juegue solo. Jugando de dos lo puedes coger solo, jugando de tres también. Ahí lo viste. Ahí la cogí puñeta. Ahora lleva la mierda. Seguro que no la dura mucho. Vamos a activar el exomedio aquí. Vamos a activar el exomedio aquí. Vamos a activar el jabón. Sí, pues te llame el cabrón. Ay puñeta, cálgate cabrona. Se va la ambulancia cuando estoy cerrado. cara a todo menos moriste como yo se que seca algo porque te quedas un poco el tiempo con las barritas llenas ahí la cojilla salió ay ay me infeste se loco 27 ay donde estoy ¡Uh! ¿Dónde estoy? ¡Lá, 15, 14! ¿Dónde estoy? Ea, culo. Y la batería la perdí, ¿verdad? Nunca sabía decir. ¡Qué madre! Ah, qué bonito está, está apagado, ¡el ý! No, yo quiero que no la pierdes, yo creo que te puedas con ella. Es una en la lápida, lo más seguro. Y guardar, está guardando la lápida. Que joder, se esperen que me salieron como 5 de frente ahí en la bajadita. Cabrón, que te voy a cagar en las pezules. Ay, su puta, soltame. Me voy, tira, me dio otro más, cabrón, al que iré por fuera. Pues yo caí allá abajo, cuando subí por aquí por el exotraje, ahí me salieron como 3. Ya con esto, que yo me estoy robando, mira. Lo que es la mierda de pistola, no quiero hacer clic, porque ahora me estás grabando. Pero mejora la pistola esa. Vamos arriba. Cuéntame. Así mismo fue que me hicieron a mí, papá. Así mismo fue que me hicieron a mí, papá. No, no. No, no, no. No, no. ¡No! ¡Cabrón! 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 ¡Qué placeta! ¡Cabrón! ¡Qué placeta! ¡Y ahí se salen de espalda! ¡Y ese! ¡Aquí estarán por todos lados! ¡En las cuatro esquinas! ¿Para que tú le disparas? ¡Clarado! ¡No! ¡Eso estaría uno por ahí escudirí ahí! ¡Eso estaría escondido! ¡Pero qué hostia puñeta! ¡Qué pedo cabrón eso! ¡Qué de puñeta! ¡Suéltame cabrón! ¡28! ¡No! ¡Pero cabrones aquí en ote! ¡Son donde salen ahí mismo lo van a pasar! ¡Pero cabrones no te enganche! ¡Qué peludo! ¡Pero cabrón! ¡Pero que rápido! ¡Pero que rápido! ¡Pero que rápido! ¡Se acabó la mierda! ¡Pero que el cabrón brinca! ¿Sabes qué? Te queda más que uno ¿Dónde está? No me cae esto, olvídate de esto ¡Mira este cabrón! ¡Uno! Unos cuantos, no me dejaste terminar Los más cabrón es que me quedan por segundo Me quedan a la biblioteca Son 44 ¡Muchos! ¿Debes saltar más? ¿Dónde están? Pues te dejan 33, ¿sabes? No te lamban mucho Luego, tirate por el cajón No, por ahí me voy de ahí porque en verdad hay un cabrón por allá Ahora vengo y le doy y cuando le doy ahí mismo se muera un cabrón, ¿sabes? Sí, 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 sí Mira, para acá no me voy a reír No me voy a reír Me siento mejor Vaya, la mejor arma del fuego Sí, jajajajaj Espera, cambio, cabrón, zombi, tras que le joden, le joden, le joden a los que te parís. Yo creo que ese es un crawler, mira lo es. No lo hay un origen. Un crawler en veleno. No lo cojan, no lo cojan. ¿Dónde está mi grueso? No lo cojan. No lo cojan, déjame llegar allá. ¡Corre! Espera, déjame. Cogelo. Me parece que tenemos que hacer la batería, si la tienes por el lado. Si. Pues corre, coge la llave y tu de arriba. Ahora no puedo, a ver que ahora está infectado. Él puedenolve, según lo que está llegó. Mira es la buena gospel. Ú, díjame y no meمة. y 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